El boletín número 10 de la Junta Central Electoral le otorga al doctor Ferreira, candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, un 54% de los votos, con un total de colegios computados equivalente a un 88%, datos que lo colocan como virtual ganador. Su escogencia ha generado gran expectativas entre los villaltagracianos. La recogida de basura, la rehabilitación del parque municipal, que se encuentre en abandono por el actual síndico Luis Manuel Méndez Retituyo. Ahí va a haber 400 personas esperando empleo y no es para todos. Esos son los problemas que va a... no creo que es un nombre serio. El pueblo de Villa Altagracia hace mucho que necesitaba cambio y estamos muy contentos por las nuevas autoridades que han surgido. Edwin Ferreira dijo que se enfocará en convertir el municipio en una zona ecoturística, para lo cual necesitará cambiar la imagen visual de la localidad, remozar algunos lugares emblemáticos y luchar para resolver el problema de aguas residuales, principal fuente de contaminación del río Jaina. Los niños, la juventud no tiene donde, ni la familia, tiene donde salir a divertirse. Y entonces nosotros, en la salida norte del pueblo, vamos a ir a hacer un parque ecológico. El desempleo y la inseguridad son otros temas de preocupación para el síndico electo y algunos residentes. Aquí hay un problema que es no solamente del síndico, sino del gobierno general, que es la fuente de empleo. Aquí no tenemos fuente de empleo. Pretendemos, para mejorar la seguridad ciudadana, poner cámaras en las entradas del pueblo. Villa Altagracia, a pesar de que no tiene un dinamismo económico importante, ocurren muchos pequeños atracos. Según el censo del 2010, Villa Altagracia tiene 84.312 habitantes y casi el 50% de sus hogares son pobres, de acuerdo al mapa de pobreza del 2014. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.